Muchos problemas con mi familia y mis amigas. No me gusta que mi familia está pobre y mis amigas están ricos. Es una oportunidad buenísima. Puedes vivir con una familia en México. Hola, mucho gusto. Yo soy Susana. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ana. Estos están muy buenos. Buenas noches. Nosotros no vamos a otras clases. Los profesores van a clases diferentes. Hola, ¿qué es? Hola, mi mamá Ana. ¿Qué es verdad? Sí, pero nos quedamos. Oh, tengo una idea. ¿Qué es tu idea? Quiero encontrar a las personas de su oportunidad en México.